La ley de seguridad nacional en la Cámara de Diputados, ¿cuál es su opinión? No, no conozco esas declaraciones y la verdad no tengo opinión. No sé realmente, finalmente, cuál fue el acuerdo de los diputados ayer. Entonces, pues espero tener la información completa. Se aprobó en general la ley de seguridad nacional, pero se reservaron todos los artículos por PAN, PRD y PRI. Es una minuta que nosotros habíamos aprobado desde abril del año pasado. Entonces, pues tenemos que esperar a ver qué resuelven los diputados. Está en su cancha, no en la nuestra. ¿Lo propio sería trabajar en conferencia con ellos para sacar un producto homogéneo con un criterio común? Si hay un planteamiento concreto de ellos para que se pueda trabajar en conferencia, lo llevaremos a la Junta de Coordinación Política, a la mesa directiva. En este momento no ha habido un planteamiento en este tema. Yo sé que ayer se reunieron, pero no, tampoco conozco a detalle los resultados de la reunión. Las declaraciones de Sicilia van en este sentido, que ya en comisiones se aprobó en lo general. ¿Llama a ustedes traidores porque no respetaron los acuerdos, que se designaron o se pactaron de palabra el juez pasado? Nosotros lo que nos comprometimos lo estamos trabajando. Es un asunto que yo platicé incluso el viernes con Emilio Álvarez y Casa y quedamos de reunirnos esta semana para ver los temas que están en nuestro ámbito de competencia. Los otros no están en mi ámbito de competencia. ¿Yo qué puedo hacer ahí? Hay que verlo con los diputados. No conozco ni las declaraciones, ni la Ley de Seguridad Nacional está en este momento en nuestra competencia, ni estuve en la reunión de ayer. Y lo que yo le digo es que lo que nosotros nos comprometimos en Ley de Atención a Víctimas del Delito, en el tema de que haya participación ciudadana en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el tema de que pudiera explorarse el asunto este del auditor, de las policías, alguien que supervisara por parte de la sociedad la certificación, la validación de las policías, no nomás federales sino también estatales y municipales. Todos esos temas estamos en la mejor disposición de trabajarlos. La reforma política le hemos dado todo nuestro apoyo. Este asunto de la Ley de Seguridad Nacional está en la cancha de los diputados. Habla, pero si estamos correctos, está en la cancha de los diputados, senador, ¿pero qué corte debe tener esa ley una vez que salga de ahí? Bueno, nosotros ya votamos una minuta. Si los diputados van a hacerle algunos cambios, pues nosotros tenemos que estar obviamente sensibles a conocerlos y atenderlos, pero en este momento no tenemos nada aquí. La verdad, esa es la verdad. No la tenemos. Muy bien. ¿Qué esperaría de la reunión que inicia mañana a la vez de ayer o a los movimientos del Congreso? Que podamos seguir trabajando conjuntamente, que escuchemos su visión y ellos escuchen la nuestra y que podamos ir conviniendo acuerdos con el apoyo a lo mejor de instituciones de la academia, como la UNAM, para construir las leyes que hacen falta. Eso es lo que yo esperaría. Eso es lo que nos comprometimos ahí todos. Y yo creo que en esos temas en los que nos comprometimos, yo veo completa disposición del Senado de seguir trabajando. ¿Pero habrá leyes a pesar del proceso electoral que se vecina y de que eso se puede contaminar con las posiciones partidistas para apoyar a un u otro candidato? Tiene que haberlas. O sea, hay un compromiso. De hecho, en algunos temas las iniciativas ya están presentadas. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que ya tanto aquí como en Cámara de Diputados hay iniciativas de ley en materia de atención a víctimas del delito. Entonces, hay que ver las propuestas que ellos tienen y construir propuestas conjuntas. Eso es lo que queremos todos. Y créanme que nosotros en el PAN estamos en la mejor disposición de dialogar. Hay temas que no están en este momento en nuestro ámbito. Yo prefiero que sean los que lo tienen, los que lo están negociando y trabajando, los que opinen sobre eso. Gracias, señores. Gracias a ustedes. Gracias.